Desde la Facultad de Ciencias Químicas queremos dar respuesta a demandas de los profesionales que tienen muchas consultas y dudas y también de la población. Entonces, bueno, recurren a la facultad y por suerte tenemos docentes de esta casa que siempre están dispuestos a colaborar con la organización de actividades para mantener la discusión y el conocimiento de nuestros profesionales y nuestros estudiantes sobre temas de relevancia para la sociedad. Una gran convocatoria para este webinar. La verdad que sí, muy contentos. Ya tenemos más de 600 inscriptos. La verdad que ha tenido una enorme repercusión, lo que denota la importancia del tema y la necesidad de que desde la universidad y específicamente desde nuestra facultad se hiciera alguna actividad informativa de este tipo. ¿A quiénes está dirigido en particular y en general? En particular está dirigido a profesionales de la salud que son los que receptan la mayor cantidad de consultas. Yo soy farmacéutica y empezó esta movida pensando en que las farmacias son uno de los centros que más consultas reciben porque también están vacunando, pero en términos generales está dirigida a todos los profesionales de la salud que quieran informarse con actividad, con información científica basada en evidencia respecto de lo que se sabe hoy del dengue, de los repelentes, que es un tema crítico hoy, de la vacuna y conocer la epidemiología específicamente de Córdoba, que no es lo mismo que la epidemiología de otras provincias, que a lo mejor tiene una realidad diferente. La web binar a la que convoca la Facultad de Ciencias Químicas y quién es más y cómo puede hacer aquel o aquella que nos estén viendo para anotarse, para participar. Las inscripciones están abiertas. El webinar es este próximo jueves a las 14 horas por Zoom y se transmite paralelamente también por YouTube. Y las inscripciones pueden fijarse, por ejemplo, en la página web de la Facultad de Ciencias Químicas, pueden ahí encontrar la información con el formulario de inscripción y anotarse.